Un saludo para la razón y el extra, y en la batalla los mando al más allá. Más allá, pero en esto va el momento. Hola amigos de La Razón, gracias por la cobertura. Yo soy Nicoló Ayivian, organizadora de Mapsodia. Y bueno, este sábado los invitamos a formar parte de Mapsodia. Es este 17 de agosto en el Teatro del Aire Libre, a partir de las 16.30. Los esperamos con nuestros 10 mejores talentos bolivianos. Y estamos enfrentándolos con los 6 mejores talentos a nivel latinoamérica. Y está llegando el youtuber, los más famosos de RAP, que se llama TheTodoRAP, HBD. Para hacer la cobertura de este evento y darles una ventana a nuestros talentos. Acercar las oportunidades desde casa para que ellos se sientan cercanas. Así que este sábado los esperamos. Ellos necesitan tu apoyo, necesitan tu aliento. Así que bienvenidos a Mapsodia. Causando arrebatos, ey, porque yo quiero batallar. Y en esto les quiero saludar. Un saludo para la razón y el extra. Y en la batalla los mando al más allá. Más allá, pero en esto va el momento. He venido como quiera, tengo los complementos. Ahora sí que lo pongo en el momento. Y a la razón le doy la razón de tener elementos. Y eso no es la inconferencia. En la batalla yo seré la tendencia. Porque tiran porquería. Y yo seré la razón. Porque la batalla será mía. Ahora sí que en esto viene y venda. Vengo muy tranquilo, en esto soy como la meta. Y el alfa lo tengo muy tranquilo. Y meta que la paliza que tengo es de extra. Extra. Solterazo. Pero al final esas cosas no vienen al caso. El freestyle que te respalda. Y les juro que con ustedes dejaremos las marcas. Dejaremos las marcas. He venido con esto. Mira que rimas estancan. Ahora sí que en esto se frustran. Yo he venido muy tranquilo. Después de esta necesitan lustras. Lustras. Ese es increíble. Bristol que me suena. Que es irresedible. Japsodia. El presidente de agosto. No se olviden. Teatro al aire libre.